Hola que tal amigos de youtube estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos aquí con lo que les había dicho en el video anterior de que les iba a hablar sobre las intros que me hizo un suscriptor Primeramente voy a buscar su canal no me recuerdo donde me dejó su canal pero bueno lo voy a buscar y si lo encuentro lo dejo en descripción Si no les dejo el nombre de la persona que me la hicieron que les quedaron super buenas las dos que me encantaron así que esas son las intros que voy a tener en los dos canales ahora Ya en el video anterior vieron la de este canal Ya próximamente pues voy a traer videos también en el canal de Enrique Digo pues ya que le he dejado algo abandonado Porque pues no se no he tenido demasiado tiempo para hacer esto así que pues les voy a mostrar las dos intros Como les digo ya pronto les traeré videos también en el otro canal y vamos a ver la primera que es la que ya les traje Pues la verdad pues le quedó super buena la intro y no se si se escuchó en el video pero bueno cuando ya esté editando Voy a poner la música para que se escuche como debería ser Tenemos también la del otro canal Pues las dos están super buenas lo único que veo en esta es Vamos a ver Esto de aquí la B es V y no es la B grande Es el único defecto que veo pues no importa que se quede así Pues eso sería todo Quería hablarles sobre esto porque yo no las hice sino que las hice un suscriptor mío que es buen amigo también Así que solamente esto así que nos vemos en un próximo video Adiós Adiós Adiós